Bueno el proceso de borrado general se utiliza mucho cuando el equipo está lento, bloqueado, no está trabajando de la forma correcta Pasa mucho cuando hay ese tipo de actualizaciones, es decir, se actualizan estas capas de personalización de Xiaomi Generalmente son actualizaciones grandes como estas, ejemplo, no es en todos los casos pero muchas veces pasa Y el equipo, hay digamos una diferencia entre el sistema MIUI y Android, no trabaja de la forma correcta Pero para hacer ese proceso el equipo orientador móvil va a dar algunas recomendaciones La primera y fundamental es importantísimo que recuerden su cuenta de correo electrónico Pues ya que acá se almacena mucha información como son contactos, cuentas de correo electrónico, todo lo que están viendo acá Es un mito que yo tenga que quitar la cuenta porque el teléfono la va a solicitar, en este caso no hay necesidad Lo segundo es la batería debe estar muy bien cargada, preferiblemente más arriba del 50% Pues acá la tenemos a un 76% Y tercero pues toda la información del equipo se perdería excepto lo que se encuentra en la SIMCAR y en la cuenta de Gmail ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a los ajustes, vamos a salirnos de acá, vamos al apartado de configuración Y acá en acerca del teléfono casi que de último nos aparece restauración de fábrica Es súper fácil, esas son todas las opciones que tiene este equipo Vamos a donde dice eliminar todos los datos En los pide código de seguridad en pantalla yo tengo una simple L Esa misma L la dibujo acá, si tengo un PIN pues lo coloco o una contraseña Me pide hacer una copia de seguridad, en este caso no la voy a hacer Y me, digamos activa 20 segundos Los primeros 10 es como para que no sea un accidente este borrado Que estemos totalmente seguros Voy a tocar el siguiente acá Y vuelve a habilitar nuevamente los 10 Lo que repito, no es para que sea un accidente Sino que confirmemos totalmente lo que vamos a hacer Porque acá no hay retorno Lo voy a aceptar y ya el equipo empieza a hacer este borrado Bueno ya acá el equipo queda totalmente borrado Viene la parte de la activación Es muy sencillo Bueno vamos a buscar acá el idioma Donde ustedes se encuentren El país Vale acá siguiente Y bueno es muy fácil Una de las ventajas es cuando se hace este tipo de configuraciones Es que bueno como se dan cuenta no tengo una SIM card puesta Me va a permitir la opción de saltar acá Siempre toma un tiempo que haga ese salto Acá nuevamente acepto términos y condiciones Y ya prácticamente estamos finalizando el proceso de borrado Entonces esperamos un momento ahí Acá la voy a saltar Y vamos a aceptar acá términos y condiciones del sistema Lo importante es aceptar absolutamente todo Acá voy a ver aplicaciones A aceptar Y ya vamos A terminar esta configuración Bueno acá vamos a continuar Bueno ya el equipo prácticamente finalizó ese proceso de borrado Y como nos damos cuenta Ya cae totalmente borrado de fábrica Sin ningún tipo de información Listo para utilizar Comappedá Con No 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 Gracias por ver el video.